Hola a todos colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Ever17, con Sugumi aquí en la planta 3, creo que era, 3 hacia el fondo, claro, que habíamos ido para intentar volver a activar la corriente y esas cositas porque se había ido. Y bueno, vamos a continuar con la historia, os recuerdo, amigotes, que me podéis apoyar usando mi código de creador de Fortnite, Saenza, o por ejemplo, uniéndoos como miembros del canal, también me podéis apoyar a través de esa vía, sea como sea, vamos al lío. Hice el protagonista, ¿qué tal si te hago una pregunta significativa? Quiero preguntar, uy, por la presión del aire cerca del generador o por qué sabes tanto sobre el EMU. Menos mal que tengo aquí abierto... Un segundo... Vale, hay que preguntar sobre la presión del aire. Había algo que me estaba molestando, así que decidí aprovechar la oportunidad para preguntar sobre la presión del aire en la sala del generador. Hasta que cerraste esa válvula, la sala estuvo bombeando agua supercaliente, ¿no? Y esa agua se convertía en vapor que se acumulaba más y más ahí dentro. Además, se trata de vapor a una temperatura de varios cientos de grados. Eso significa que la presión del aire en las alas solo podía ir en aumento. Por ejemplo, es como si vertieras agua en una tetera, soldases la tapa, bloqueases el pico y la pusieras sobre el fuego. El resultado final sería... ¡Bum! Una explosión, ¿cierto? Y si eso es lo que sucedía en la sala del generador, entonces hay algo que no encaja. ¿Y qué? Eh, quiero decir, ¿por qué no explotó? Que recuerdo que en la sala del generador había mucha temperatura, había vapor de agua y estuvieron cerrando las llaves que daban calor ahí o algo así, ¿no? ¿A eso le llamas una pregunta significativa? Claro, porque es una cuestión de vida o muerte. A mí me suena como una típica pregunta estúpida, pero en fin. Primero tienes que pensar en el generador, cuando funcionaba normalmente. En ese entonces el vapor entraba y salía haciendo girar la turbina. ¿A dónde solía ir el vapor una vez que era utilizado? Probablemente era enviado al exterior del EMU. En otras palabras, el pico de la tetera no estaba tapado. Oh, ya veo. La sala del generador estaba conectada con el exterior por un tubo o algo así. Hmm, eso tenía sentido. Asentí en concordancia, entonces... Oye, no sabía que estaba pensando, pero de repente puso su cara frente a la mía. ¿Qué? Ahora es mi turno. ¿Sí? ¿Puedo hacerte una pregunta? Eh, claro, adelante. ¿Puedes cerrar los ojos? Esa es la pregunta. Es más bien un favor. Ahí, en la oscuridad. Bueno. A ver, Sugumi lo va a utilizar. Por supuesto, no os hagáis ilusiones con nada... Perverso ni romántico siquiera. En ese estrecho pasillo, a solo unos centímetros de mi nariz, ella y yo... Mi mente se calentó y se volvió vapor. ¿Están cerrados? Casi como si estuviese hipnotizado, mis párpados comenzaron a hundirse. E inmediatamente después... No sabía qué concluir de todos esos ruidos. Abrí los ojos sin pensar. Sugumi sonreía con picardía justo frente a mí. ¡Ciérralos! Sugumi cubrió mis ojos con una mano. Y entonces... Oye, oye, ¿qué estás haciendo? ¡Qué idiota eres! ¡Imbécil cretino! Gritó ella. ¿Qué estás haciendo? Un líquido de aerosol bañó mi cara. ¡Oye, oye! ¡Eso entró en mi boca! ¡Toma eso, perdedor! ¡Alto, detente! ¿Qué pasa contigo? Trataba de resistirme, pero mi cuerpo no hacía lo que le decía. Sugumi me tenía tomado del cuello. ¿Qué te parece? ¡Escoria en el pozo de la vida! Con esas palabras la erupción en mi cara cesó. ¡Mi boca es tu actividad que me hiciste! Pensé que se estaba riendo. Pero en el siguiente instante, Sugumi había comenzado a frotarme en la cara con un trapo. Era brusca y su técnica no ayudaba mucho. Dejé de resistirme inútilmente. Casi me estaba asfixiando. Así está mucho mejor. Sugumi retiró su mano de mi cuello. Incapaz de abrir los ojos, recogí la agua del suelo y la puse en mi boca. Era asalada, pero no tenía otra opción. ¡Bruh, bruh, bruh! ¡Bruh! ¡Oye! ¡No escupas esa suciedad hacia acá! ¡Tú, tú, tú, tú! Quería decirle algo, pero lavarme la cara tenía prioridad. Recogí más agua, me la eché en la cara y volví a hacer gárgaras. Abrí los ojos. ¿Qué mierdas ha ocurrido, chicos? De verdad, no tengo ni idea, ¿eh? Uy, va, a ver, perdona. ¿Qué crees...? Coño. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué me echaste a la cara? ¿Acetona? Oh, genial, estoy tan feliz de que no fuese algún pesticida. ¿Crees que hablo en serio, idiota? ¿Estoy bromeando? ¿Por qué me echaste eso en la cara tan repentinamente? Era difícil mirarla. ¿Qué cosa? ¿Tu cara? ¿Cuál cara? ¿La tuya? ¿Tu, tu, 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 tu? Y entonces me di cuenta de algo. Recordé la tinta negra que había visto en las palmas de mis manos. Ya veo. Fue por el graffiti. Aún estaba ahí. ¿Borraste todos los garabatos? Lo había olvidado por completo hasta ese momento. Mientras hacía los emparedados. Mientras buscaba. Sola todo el tiempo. La tinta había estado en mi cara desde esa mañana. Y la acetona. Acetona. Eso es para quitar la pintura de uñas, ¿cierto? La encontré en la caja de herramientas. Había dejado un fuerte hedor en el aire. Se pegaba a mi nariz como fruta podrida. Olía como una resaca. Gracias. Le agradecí. ¿Y qué decían los garabatos? Le pregunté sobre el graffiti. Puedes esperar si quieres, pero no voy a responder. Porque es una pregunta inútil. Al final nunca llegué a saber por qué me llamó babosa. Esperamos a que la sala del generador se enfriase antes de entrar. Adentro, el calor desafiaba la imaginación. El aire en la sala llena de vapor era pesado y se pegaba a la piel. Inhalar se sentía como tragar grumos de vapor ardiente y pegajoso. Estaba abriendo y cerrando mi boca como un pez fuera del agua. ¿No te cuesta respirar? Al parecer Sugumi consideró inútil mi pregunta una vez más. Me ignoró totalmente y comenzó con el trabajo para restaurar el funcionamiento normal del generador. Hicimos el trabajo juntos. Sugumi me daba órdenes y yo las seguía. Hice el trabajo pesado, apretar tornillos, aflojar válvulas y reparar tuberías. Y cuando terminé de apretar el último tornillo... Uf, con eso debería bastar. Me limpié el sudor con el cuello de mi camisa. Era justo como Sugumi había dicho. El apagón se produjo cuando la válvula de seguridad se abrió debido a la caída de la presión del aire. Cuando la presión del vapor es excesiva, la válvula se abre automáticamente para liberar el gas y evitar daños. La válvula fue diseñada para cerrarse después de una liberación excesiva de gas, pero... Estamos a una atmósfera, así que... La válvula nunca se cerró y el vapor continuó filtrándose. Y eso fue lo esencial de la explicación. Dejamos la sala del generador y fuimos a la sala de las tuberías. Allí abrimos la válvula que cerramos antes de las reparaciones. Y regresamos a la sala del generador. ¿Deberíamos tratar de encenderlo? Voy a encenderlo. ¿Estás lista? Iniciaré la cuenta regresiva. 30 segundos. 25, 20, 19, 18... Sugumi presiono el botón. Oye, ¿qué estás haciendo? Aún faltaban 17 segundos. No puedes esperar un poco más de 10 míseros segundos. Esto es como un ritual y... En fin, es muy importante. Cero. Cero. Todas las luces se encendieron a la vez. La luz nos cubrió, iluminando hasta los rincones de la sala. Claro, yo ahora aquí tengo la pregunta cómo demonios van a poder subir hasta arriba, porque habían inundado al ascensor en el que bajaron, pero bueno. Fue como si nuestro campo visual se expandiese en un instante. Mira, las luces volvieron en exactamente 17 segundos. Sugumi me mostró una mirada condescendiente y salió de la sala. Me eché al hombro la pesada caja de herramientas y fui tras Sugumi. Volvimos a vernos frente al ascensor de flotabilidad neutra. Sugumi estaba esperando con los brazos cruzados. ¡Eres lento! ¿Y qué esperabas? Estoy cargando esta caja de plomo. Ya lo sé. Oh, cierto. Olvidé que fue Sugumi quien sacó la caja del almacén. Al recordar eso, desvié la mirada hacia el ascensor con forma de huevo. Detrás de esa puerta el ascensor que nos habría traído debía estar esperando. Era un huevo con un hoyo inútil para nosotros. A la izquierda, el número 3 estaba iluminando en el indicador del otro ascensor. ¿Sabía que habría otro ascensor? Ey, ¿detenido aquí abajo? No habría venido de no saberlo. Supongo que no. ¡Qué pesado es esto! Dentro del ascensor puse la caja de herramientas en el piso. ¿Suenas como un anciano? ¡Cállate! Soy un anciano comparado contigo. Al decir eso presioné el botón junto a la puerta del ascensor. Las puertas herméticas de ambos lados ya se habían cerrado automáticamente. Podíamos oír el aire entrando en el tanque del astre bajo el suelo. Finalmente el ascensor con forma de huevo no comenzó a subir. ¿Es una broma? El sonido bajo el suelo se había detenido y el silencio había regresado. No de nuevo. ¿Por qué nos encontramos con un problema tras otro? Sabiendo que era inútil seguir presionando el botón para subir. Sugumi estaba tan relajada como siempre. Jugaba con su aún mojado cabello enroscándolo con sus dedos. Y bien, ¿qué hacemos? Justo cuando dije eso, un monitor a la derecha de la ventana circular cobró vida. Kuranari, Komachi. Sora, ¿dónde has estado? Te buscamos por todas partes. Lo lamento mucho, por favor acepten mis disculpas. La imagen de Sora en el monitor se inclinó profundamente. Eso no es importante ahora. A su comillo reparamos el generador. Así parece. Gracias, se lo agradezco mucho. Creo que ya lo sabes, pero estamos en este huevo... Este EI. Sí, lo sé. El EI no se mueve, ¿correcto? ¿Qué deberíamos hacer? Primero, la causa del problema. Probablemente sea el resultado de un descenso en la presión interna del aire que ha hecho el aparato incapaz de expulsar suficiente agua del tanque de lastre. En otras palabras, ¿no tiene suficiente frotabilidad? Correcto. Hay una cantidad de métodos inviables para hacerlo subir, pero... Fue entonces cuando Sugumi actuó. Abrió la puerta hermética repentinamente. Oye, espera, ¿qué crees que haces? Sin responder, abrió también la puerta en el lado del emu. Bien, en ese caso... ¿Eh? Sugumi trató de salir del ascensor. La tomé del brazo tratando de detenerla. ¡No me toques! Fue una sólida bofetada. ¡Te dije que no me tocaras! Me dolía la mejilla. Distraídamente vi a Sugumi salir del ascensor. Iniciando, el huevo comenzó a ascender silenciosamente. Ya no podía verla en el otro lado de la puerta. Profundidad, 50 metros. Profundidad, 45 metros. Profundidad, 40 metros. El anuncio grabado reverberaba con un sonido metálico. ¡Oh no! ¡Sugumi! ¡Sugumi! Se ha quedado ella abajo, ¿no? Cuando me reuní con todos en Sweet Stock, me saludaron con gritos amistosos. ¿Qué le sucedió a Sugumi? Esa idiota decidió quedarse sola en el piso de abajo. Ciertamente así parece. No parece, en verdad lo hizo. Está totalmente sola allá abajo. ¿No están preocupados por ella? Pero... Voy a bajar de nuevo. Bajaré y traeré a Sugumi de vuelta. ¿Eh? No podemos dejarla sola allá abajo. Miren, ella en realidad no es tan fuerte como aparenta. Alguien tiene que estar con ella. ¿Eh? ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Hablen claramente! Sugumi puede ser un poco engreída, pero eso no significa que deban ser tan fríos con ella. ¡Ya basta! En fin, voy a volver por ella. Dicho eso, volví a la entrada del ascensor y esperé frente a las puertas, entonces... Claro, pues la habrá vuelto a llamar, ¿no? Cuando la puerta se abrió. Simplemente han hecho el viaje de uno en uno. Bueno... Eh... ¿Puedes apartarte? ¿Me estás estorbando? Me quedé simplemente inmóvil. Me apartó del camino y pasó de largo. No había ninguna roca bajo la cual meterme. Así que hice lo más parecido que se me ocurrió. Profundidad 35 metros. Profundidad 40 metros. Profundidad 45. Regresé a Draytestock en el huevo sin razón alguna. No tenía suficiente flotabilidad. Así que debíamos subir uno por uno. Cielos, qué estúpido soy. De haber podido, me habría gustado hundirme hasta el fondo del océano. Había pasado casi una hora desde que había vuelto la energía. Nos reunimos en la sala de conferencias del tercer piso. Subumi, Sora, Yu, Koko y yo estábamos sentados en sí ya dejando pasar el tiempo. El equipo de rescate aún no había llegado. Nuestra situación no mostraba ninguna señal de cambio. Mi bostezo se propagó de una persona a la otra. Solo Sora tenía la cabeza gache y parecía estar pensando en algo. Hostia, chicos, que sigan sin darse cuenta de que es una... Bueno, el protagonista de que es un holograma. Pero lo que más me escama de todo esto es que hay personajes que evidentemente lo saben, como Subumi. Y no lo dicen. Y dejan que el protagonista ande equivocado y no sé por qué motivo. En fin. ¡Oh, lo olvidé! Koko comenzó a hablar de pronto. Cuando estaba en el vestidor hace un momento, ¡encontré esto! Al decir eso, Koko sacó algo de su bolsillo. Era un juego de cartas. ¿No quieren jugar a las cartas? Como no tenemos nada que hacer. ¿Cartas? ¿Y qué quieres jugar? Veamos. ¿Qué tal Super Memoria? ¿Super Memoria? ¿Qué? ¿No conocen Super Memoria? Yu y Sugumi se miraron mutuamente. Estaban bromeando, ¿verdad? Deben conocer ese juego. Takei Pon. ¿Tú sí lo conoces, verdad? A ver qué tengo que dar. Vale, hay que decir que nunca he oído hablar de él. Lo cual tiene sentido porque, claro, nos lo querrán explicar. Nunca he oído hablar de él. Respondí sin vacilar. Yo tampoco. Ni yo. ¿Qué? ¿Hablan en serio? Vi a Sora negar con su cabeza. Tampoco parecía saber. ¿En verdad no conocen el juego? Koko sonaba triste. Bueno, no importa. No vi razón para dejarlo así. Tendremos que aprender. Koko, ¿puedes explicarnos el juego? De acuerdo. Presten atención. Koko empezó a barajar las cartas con brillantez. Primero hay que barajar bien las cartas. Luego se reparten las cartas sobre la mesa de esta manera. Koko las repartió al azar de modo que no quedase superpuestas. Luego hacemos piedra, papel y tijera para ver quién comienza a voltear las cartas. Esa persona voltea una carta y luego voltea otra. Y si las dos cartas tienen el mismo número, la persona que las volteó se las queda. ¿Qué tal? Es fácil, ¿no? ¿Todos entendieron? Vamos a jugar. Eso se llama concentración. Bueno, yo no he oído hablar de ese juego nunca, ¿eh? Desafío mental, ¿eh? La gente suele llamar a ese juego concentración, ¿no? ¿Qué? Bueno, quizá en algún lugar recóndito puede que lo llamen así. Ese no es el punto. Ese juego claramente es desafío mental, es obvio. Bueno, ¿de qué estás hablando? No, se llama supermemoria. Concentración. Desafío mental. Dije que se llama supermemoria. Cielos, qué quisquillosas son. Bien, ya sé lo que haremos. Cállense todas. Todos cederemos y llamaremos al juego concentración. Conce... Conce moria. Y entonces... Aquí tienen. El chico entró en la sala de conferencias cargando seis latas de refrescos apiñadas en su pecho. El asunto de las cartas murió. Hola, niño. Oye, chico. Eres muy considerado. Yuto tomó el refresco y levantó la lengüeta para abrirla. Mantuvo el gas a raya para evitar que explotase. Como una profesional, evitó ser bañada de pegajosa gaseosa. Las agarré en el camino. Y dijo al poner las otras cinco latas en la mesa ruidosamente. También traje esto. El chico se dio la vuelta. ¿Qué? Esto. El chico señalaba la capucha detrás de su cuello. Me metí mi mano en la capucha. Había dos emparedados de atún adentro. Eran los emparedados que había dejado sobre el banco durante el apagón. Pensé que alguien podría tener hambre. ¡Excelente! ¿Eres tan considerado? Yu fue hacia el chico y despeinó su cabeza afectuosamente. Él se quedó parado como una rosa sin resistirse. Imaginé que las manos de Yu debían estar muy pegajosas debido a la gaseosa. Ejem. Sugumi levantó la mano. Si nadie más quiere, yo tomaré uno. Sugumi, contraria a su forma de ser, alzó la voz. Así que todo ese trabajo te dejó hambrienta. Claro, que no vio ninguna necesidad de responder mi pregunta. De acuerdo, este es para Sugumi. Le di a Sugumi uno de los emparedados que saqué de la capucha. Lo tomó sin decir nada. Entonces le ofrecí el último a Sora. El otro es para ti, Sora. No desayunaste, ¿verdad? Eh, no, gracias, estoy bien. Y siguen sin decir que... Que no come porque es un maldito holograma. Joder. Deja la cortesía, sé que tiene buen sabor. Pero... Oye, no estoy bromeando. Doy testimonio del exquisito sabor. Yo también. El chico y Coco alzaron la voz, o sea, sus manos. Sora, ¿qué? ¿No puedes probar mi comida? No es eso. Entonces, ¿qué? ¿Comiste mucho ayer o estás a dieta? No, pero yo... No, tienes que comer o te debilitarás. Toma, atrápalos. Le lancé una gaseosa y un emparedado a Sora. Describieron un pequeño arco en el aire. ¡Ah! Sora extendió sus manos repentinamente. Las extendió, pero... Pero Sora no atrapó nada. Coño, nos van a explicar ya que por fin es un holograma. Mejor dicho, no pudo atrapar nada. Tampoco evadió lo que lancé. Y su reacción no había sido lenta. Sora estaba ahí con sus manos extendidas en el aire. El emparedado cayó junto a sus pies. La gaseosa chocó violentamente con la pared detrás de ella y explotó. El líquido salía a archorros, pero no mojaba a Sora. Las gotas parecían volar a través del cuerpo de Sora. Y el envoltorio del emparedado cubría la silueta de su sandalia. Era como si se hubiesen fusionado. ¿Eh? Por eso dije que no necesitaba comer. Sora tenía una expresión de vergüenza. ¿Qué? No, eso es que yo... Por alguna razón estaba totalmente atónito. Los lancé suavemente. Pero qué raro deben haber resbalado de sus manos. No sé, el protagonista es retrasado mental, ¿eh? Perdona, Kuranari, pero no hay nada extraño al respecto. Pero la gaseosa explotó y... No se arruinó tu vestido. Sí. Pero estás parada sobre el emparedado y tu pie no tiene dedos, Sora. Oh, Dios mío. Ruego me disculpen. Y como si nada, los dedos perdidos de Sora reaparecieron. Pero el lugar donde debía estar el emparedado ondulaba erráticamente. Me sentía nervioso. No sabía qué estaba pasando. Kuranari, supongo que no lo sabías. Sora atravesaba los pies avergonzada. ¿Qué rayos eres tú, Sora? Por alguna razón, Yu suelto un gran suspiro junto a mí. Y entonces... Río a carcajadas. Tuve que quedarme mirando porque era muy gracioso Kuranari. Tú en verdad no le prestas atención a nada. ¿De qué estás hablando? Aún estaba confundido. De la explicación de la entrada del emu. Oh, hay que contestar algo. Vale, obviamente hay que preguntar. ¿Y qué hay con eso? Miré alrededor y noté que era el único que estaba sorprendido. Coco y Pipi miraban a Sora con caras de impresión. El rostro de Sugumi no tenía expresión alguna. El chico parecía perdido y distraído. ¡Vaya, qué cómico! Yu se reía de mi desconcierto. Ya deja de reírte a mis expensas. Dime qué está pasando. Está bien, está bien. Sora, perdona la molestia, pero ¿podrías volver a presentarte? Sí, por supuesto. La lata pinchada había dejado de burbujear. Sora dio un paso hacia nosotros, con cuidado, como para evadir el emparedado y se enderezó. Después de una leve reverencia, habló. Soy Sora Kanegasaki. Mi nombre oficial es LMRSDS4913A. Soy un programa de inteligencia artificial, o IA, a cargo de guiar a los visitantes dentro del EMU. He sido programada como una parte del sistema LEMI. Si me llaman desde cualquier terminal a aparecer enseguida en cualquier lugar dentro del EMU. Mi imagen los alcanza mediante una red que mantiene un sistema de teledetección RSD por todo el complejo. Creo que pocos lugares en el mundo cuentan con este tipo de tecnología. ¿Qué es RSD? En verdad hace poco común, nunca había visto un ejemplo tan sofisticado. Es una de las grandes atracciones del EMU. ¿Fue por eso que Sora desapareció durante el apagón? Sí, lamento haberos preocupado indebidamente. Finalmente había perdido todo sentido de lo que estaba ocurriendo. La conversación había despegado dejándome atrás. ¿Qué es RSD? ¿Qué es RSD? Un sistema de visualización de imágenes que usa un semiconductor para proyectar un láser directamente en la retina. Ya veo. El chico hizo un gran asentimiento. Pero esa explicación no parecía nada simple para mí. Y cuenta con una personalidad tan avanzada. Lo sorprendente era que Sugumi estaba participando debidamente en la conversación. Lemu es bastante perfeccionista. Cuando se trata de tecnologías virtuales, mi existencia es una manifestación de eso. ¿Eso no requiere un gran sistema? Sí, pero mucho más pequeño de lo que habría sido hace 20 años. ¿Cuán pequeño? ¿Dónde está? Quisiera verlo. Lo siento, no estoy autorizado para decir eso. Es un secreto. ¿Nunca te dieron los detalles? Correcto. Me parecía que la conversación se volvía cada vez más y más técnica. Parece que tienes motivación y voluntad propia. ¿Qué estás programada para tener tu propia forma de pensar? Simplemente expreso los resultados de una enorme base de contactos de nuestro muestreo aleatorio que selecciona mi respuesta. Aleatorio, oh, ya veo, eres un programa que aprende a almacenar respuestas positivas de esa manera y reutilizarlas. Correcto. He sido diseñada con un énfasis específico en las funciones de curiosidad y concentración. El análisis morfológico de mi entrada auditiva probablemente opera a una velocidad y un nivel de precision sin igual. También hay una cantidad de tecnologías especiales que se usaron para crearme. Pero los detalles específicos de estas son secretos. Estos industriales que no pueden ser revelados. Ya veo. Hay cosas sobre ti que la IA normal no puede explicar, pero creo que entiendo. Yo no entendía absolutamente nada. Era más bien como un dolor de cabeza. Por cierto, Sora. Si te dijera que en realidad soy un hombre, ¿me creerías? ¿Eh? Sugumi sacó bizarra. Pregunta de la nada. Que nadie interrumpa todavía. Le pregunté a Sora. Entonces, ¿me creerías? No. Bueno, ¿y si le dijera que tengo más de 20 años? Eso es posible. Soy soltera y probablemente seguiré así. Eso es lo que creo. Eso bien podría ser verdad. De hecho, acabo de descubrir que Takeshi tuvo un cambio de sexo hace 3 años. ¿Es verdad? Eso no lo puedo creer. Jeje, en verdad se desasombrosa. Sugumi rió un poco. Oye, Sugumi. ¿Qué crees que estás haciendo? Tenía que preguntar. Quería ver si Sora podía notar que alguien está mintiendo. Si podía determinar la veracidad de la información aunque no contase con antecedentes. Sí, puede. Ella hace más que comparar la nueva información con los datos de su memoria. Fue programada para considerar la posibilidad y la intuición a la hora de juzgar por sí mismas. El sistema toma decisiones basadas de información actualizada y aumenta su eficiencia al sobreescribirlo. Es un nivel de tecnología increíblemente avanzado. ¿Es eso cierto? Sí. Mi sistema usa tecnología de vanguardia. Bueno chicos, pues llevamos 30 minutos, así que ya veremos esa tecnología de vanguardia en el próximo vídeo. Por mi parte, como siempre, dadle like, suscribiros, dejad un comentario y todas esas cosas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!